Porque ustedes lo pidieron y porque sigue la mata dando, aquí estamos otra vez con la cuarta entrega de esta serie de videos, en la que repasamos a los youtubers que aman México con locura, una afirmación y título que molesta a algunos haters, pero como sabes, si eres seguidor de estos videos, aquí no se discrimina a nadie y el simple hecho de manifestar continuamente su interés por nuestro país es motivo suficiente para incluirlos en esta creciente lista de creadores de contenido extranjeros cuya pasión es hablar sobre México, su cultura, su gastronomía o sus tradiciones. Comencemos la lista de hoy con una de las sugerencias más recurrentes en los comentarios, hablamos de Mino, el famoso coreano de Corea, carismático, alegre, divertido y sobre todo muy buena onda, así podríamos describir a Mino, un youtuber coreano que con cada video que publique en su canal, nos demuestra que entre los seres humanos no hay diferencias y que todos somos iguales. Bueno amigos, miren nada más una vez más aquí, estamos en el medio de esta calle de puras carnes, miren nada más de chorizo, salchichas amigos, se ve riquísima, se ve sabrosa, vamos a pasar que más hay para más adentro. Bueno amigos, aquí hay un chingo de humo, hace mucho calor, pero no hay pedo porque se ve la comida muy buena, entonces aquí estamos en el primer puesto de esta calle de pura carnívora, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? ¿ustedes son de Oaxaca? Claro que sí. ¿Y qué es esto? Esta es tripa de res. Tripa de res, mi tripa también se parece así o qué? Así, mira. Así come, pero ya está hecha. Ya está hecha, a ver, a ver. Caliente, caliente. Amigos, miren nada más, es una tripa esta, y miren nada más, vamos a probar. Espérame, espérame, tía. Ya. Muchas gracias, tía. Así vende. Así vende. Así vende. Miren nada más, amigos, una vez esta tripa se ve deliciosa. Vamos a probar, vamos a probar. Salud. Salud por tripa. Salud por mi tripa, su tripa, él tripa. Jajaja. 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 Está muy dura contra el Mura. El primer contacto de Minu con México se dio cuando él y su familia vinieron a establecerse a nuestro país debido a que su papá quiso hacer negocios aquí, allá por el lejano 2002, cuando él tenía solo 11 años de edad. Fue en 2017 cuando Minu decidió abrir su canal de YouTube y empezar a compartir con el mundo las experiencias de un coreano en México, quien a su vez hasta hace muy poco tiempo estaba casado con Selim, otra coreana que al igual que él, ha pasado gran parte de su vida en tierras aztecas. Ya, levántate. Ya. No seas huevón. ¿Por qué la cámara? Fíjate, estoy de... Para que te vean bien cepo. Estoy desnudo. A ver. Aquelo. Aquelo. Ya, ya, ya. Ponte a jalar. ¿Jalar? ¿Jalar qué? Ponte a chambear, a trabajar. A trabajar, sí es cierto. Hoy, hoy hay que grabar video, ¿verdad? Ya está grabando, me imagino. Entonces, me voy a levantar. Una, dos, tres. Así me levanto todas las mañanas, amigos. Así de, necesito hacer stretching, estiramiento, pero con grito. Entonces, así, este, puedo empezar un día muy, muy frescamente. Así como hay gallos en el rancho, hay un mino en el caso. Desafortunadamente, a principios de 2021, estos dos coreanos enamorados de México decidieron separarse, Lo cual, representó una de las rupturas más dolorosas y sonadas de YouTube. Pero como lo nuestro, no son las cuestiones del corazón, ni los chismes youtuberos, no ahondaremos más en ese tema. Solo diremos que ahora, ambos tienen canales separados, en los que, como ya hemos dicho, comparten sus experiencias en México. Un país que por momentos, sienten más suyo que Corea, debido a tantos años que han pasado aquí. Ahora, ha llegado el turno de una francesa, que según sus más fieles seguidores, es la francesa más mexicana. Ahora, hablamos de Ofelie Rulier, del canal Ay Madame. Ofelie llegó a México en 2013, producto de un intercambio escolar, llegando, como muchos extranjeros, primero a Cancún, para luego vivir en otras ciudades como Guadalajara, Querétaro y finalmente la Ciudad de México. Bienvenidos, pues aquí estamos con Don Miguel Taquero, pues nos va a explicar un poquito todo el proceso y también les vamos a hacer unas preguntas. Hola, señor Don Miguel, ¿cómo está? Hola, bien, bien. ¿Qué bueno? ¿Cuánto tiempo ya va haciendo Taquero? 16 años. 16 años. ¿Y eso le gusta? ¿Le apasiona hacer Taquero? Sí, sí, sí. Ok. ¿De qué se compone la carne del pastor? Explíquenos un poquito. Esa revista de esfuerzo se llama, se llama, se llama Cabeza de Tomo. ¿Y más o menos para cuántos tacos se rinde esto? Porque es enorme, al final, ¿cuántos kilos son? ¿70 kilos para mil cuantoscientos personas, ¿verdad? Ah, 5% tacos, pero sí, porque una persona se come muchos tacos, ¿verdad? Y más como los dos, ¿verdad? Oiga, señor, ¿cuál es el cliente que más tacos se comió? ¿Cuántos tacos se comió? Ha sido un récord que, digamos. ¿Sabes qué? ¿Cuántos tacos se comió? ¿15, 20 tacos? ¡Guau! Esa es impresionante. Lo veo. Pero para el diálogo se puede vivir una alambre, ¿sí? Una alambre solo, ¿no? Pues sí, así es muchísimo. Sí, pero casi soy dragón, ¿no? Pero bueno, hay límites, ¿no? Muchísimas gracias, señor. Y nos lo dejamos trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también, están haciendo también tacos de tripa, ¿verdad? Aquí. Un poco de todo, pues vamos a ver y vamos a probar. Veamos cómo se corta esto. ¿Sí? Así suavecito, bonito. Oye, se ve que el cuchillo corta bastante bien. Voy a volar un dedo, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué sí, de ella, muchachos? ¿Cuántos tacos? Pues bueno, sí, eso es un intento. No es perfecto, pero por ahí va, ahí va, ahí va. ¿No? Lo interesante de Ay, Madame es que Ophélie no busca resaltar los choques culturales o diferencias que existen entre Francia y México, sino que solo se deja llevar, disfrutando de las maravillas, sobre todo naturales, que nuestro país ofrece, cosa que hace de su canal, no solo el canal perfecto si quieres ver México a través de los ojos de una francesa, sino de alguien que ama la naturaleza, casi tanto como estamos seguros, ama la tierra del tequila y el mariachi. Ya entrados en este recuento, vayamos ahora con otra youtuber, que fue también de las más solicitadas en los videos pasados. Nos referimos a Ale Ivanova, una blogger nacida en San Petersburgo, Rusia, pero quien al igual que Ophélie, vino a México gracias a un intercambio y desde entonces quedó enamorada de México, donde pasa largas temporadas, yendo y viniendo entre México y Rusia. Estamos ahorita arriba de este punto de acá, se avientan las clavadistas, la verdad amigos me está parando mi corazón, ven nada más, se ve súper alto, además hay como muchísima piedra, de arriba se nota que no es nada profundo amigos, cada vez que se avientan están arriesgando su vida, la verdad yo les puedo decir es muy impresionante verlo, y si están en Mazatlán deberían venir y también ver esto, si no les da miedo. Ya ven, ya ves, obviamente conozco la música mexicana, la música latina. También, durante sus viajes a Rusia, Ale fue de las primeras en mostrarnos un poco más acerca de cómo es en realidad la cultura rusa, a modo de daily blog, y aunque va y viene, Ale siempre ha dicho que es en México donde se siente más libre, y donde encontró su verdadera vocación, comunicar sus ideas a través de las redes sociales, una prueba más de que para algunos, México es una especie de tierra prometida, que toca y cambia sus vidas de maneras que jamás imaginamos. ¿Algo interesante? ¡Hola! ¡Mexico! 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 no saben la emoción tan grande que tengo estoy sin palabras, se lo juro no sé qué decir no quiero llorar acá porque ahí sí van a pensar que estoy loco pero es una emoción demasiado grande estar acá cumplir un sueño después de anhelarlo tanto, de verdad amo México he disfrutado cada segundo no tengo ni siquiera 5 minutos de haber salido del avión y la emoción es grande, se lo juro es demasiado grande tengo hasta ganas de vomitar de la emoción que tengo, no quiero llorar aquí duro porque van a pensar que estoy loco ya en un momento viene el Uber para que me lleve al lugar donde voy a estar en estos días no saben la emoción tan grande que tengo estoy sin palabras, se lo juro no sé qué decir no quiero llorar acá porque ahí sí van a pensar que estoy loco pero es una emoción demasiado grande estar acá cumplir un sueño después de anhelarlo tanto, de verdad amo México he disfrutado cada segundo no tengo ni siquiera 5 minutos de haber salido del avión y la emoción es grande, se lo juro es demasiado grande tengo hasta ganas de vomitar de la emoción que tengo, no quiero llorar aquí duro porque van a pensar que estoy loco ya en un momento viene el Uber para que me lleve al lugar donde voy a a estar en estos días habrá quienes incluso después de ver las primeras emociones de yacer al llegar a la ciudad de México las puedan catalogar de exageradas o hasta falsas pero como ya hemos dicho en repetidas ocasiones en este canal no nos interesa asegurar o desmentir si los youtubers de los que hemos hablado en esta y otras entregas de esta serie hablan de México por fama, dinero o conveniencia si no, más bien queremos reconocer y agradecer el interés que manifiestan día a día por nuestro país amigos y allí pueden observar el templo principal de este lugar de la Basílica de Guadalupe y en este momento quiero darles un dato curioso acerca de este lugar la Basílica de Guadalupe llamada oficialmente Insigne Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe es un santuario de la Iglesia Católica dedicado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe ubicado al pie del Cerro Tepeyá en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México pertenece a la Arquidiócesis Primada de México por medio de la Vicaria Guadalupana que desde el 4 de noviembre de 2018 se encuentra al cuidado de Monseñor Salvador Martínez Ávila que tiene el título de Vicario General y Episcopal de Guadalupe y Abad de la Basílica amigos otro dato curioso de este lugar es el segundo recinto cristiano católico más visitado a nivel mundial después de San Pedro en Roma de la Plaza de San Pedro en Roma este lugar recibe anualmente más de 20 millones de creyentes de todo el mundo Yacer es un chico venezolano que desde hace poco más de un año y medio decidió compartir en la plataforma su inmenso amor por México país que como pudiste ver en el video del principio siempre había soñado visitar en primera instancia cuando se encontraba en Venezuela Yacer hacía videoreacciones relacionadas con México mismas que a veces llevaba a cabo en compañía de su mamá pero sin duda uno de los momentos más especiales en la vida de Yacer ocurrió cuando llegó a la CDMX procedente de Cancún hecho que lo conmovió hasta las lágrimas a partir de entonces ha recorrido varios estados del país documentando sus experiencias durante el viaje de sus sueños lapso en el que a su vez su canal ha experimentado un crecimiento importante luego de conocer a Yacer todavía te quedan dudas de que los mexicanos nacen donde se les da la chingada gana para terminar esta entrega te traemos un caso particular el de Luisa y Paul del canal Luisa and Paul este caso es particular porque las videoreacciones de estos youtubers una mexicana y un español son hechas a distancia a través de zoom el vídeo que habéis pedido tanto uno de los vídeos que habéis pedido tanto que es Polo Polo en otro rollo se llama el programa o algo así me ha dicho Luisa que era un programa de televisión o algo de eso y es la parte en la que cuenta pues lo del chiste del burro y la hormiga me parece que es y un Mercedes o algo así además es interesante que mientras Paul un español conoce y reacciona a distintos comediantes mexicanos Luisa y su característica risa le acompañan y en ocasiones hasta le ayuda a entender el calor mexicano que llegue al suelo entonces en eso venía pasando una hormiga una hormiguita normal una hormiga no una hormiga una wild hormiga una wild hormiga así también y venía la hormiguita con su paraguas ahí venía canta y canta una hormiguita con su paraguas esa hormiguita con su paraguas bueno ella la iba a cantar con su paraguas y recogiendo hora duda de mí era hormiga no era un elefante perdón, perdón que no tuviste infancia no, ya, ya bueno, ya madre y venía te los echo encima y entonces la hormiga venía pasando por ahí casualmente claro, no y el burro la vio y la hormiga vio al burro porque si no pues si él lave el burro que caminó al mayo me sigo si no la vio no y entonces el burro le dijo hormiga y la hormiga hormiga estaba desesperado de modo de decir oye hormiguita no hormiga perdón que te agarre pero es que se siente no no concéntrate en el chiste ah pues es parte del chiste esto tú ves que el burro así gratis no esa es solo una probadita de lo que podrás encontrar en el canal Luisa and Paul dos amigos a quienes el destino el internet y un famoso youtuber juntaron para siempre es así como llegamos al final de esta cuarta lista de los youtubers que aman México con locura si quieres que hablemos de otros youtubers en futuros videos deja tus recomendaciones en los comentarios y recuerda que los links directos a los canales de los cuales hablamos en este video estarán en la descripción esperamos que el video te haya gustado si fue así no olvides regalarnos un like y suscribirte para más hasta la próxima